Innovamos a Argentina, nación en la que continúan los despidos masivos en la administración pública en los últimos días. Se ha conocido que el gobierno ha tomado la decisión de rescindir cientos de contratos en distintos ámbitos, como es el caso de los trabajadores de salud mental dependientes del Ministerio de Salud de la Nación y de empleados del Banco Central también de este país. En Argentina continúa la ola de despidos estatales. En las últimas horas se han rescindido los contratos a cerca de 50 trabajadores del programa de salud mental dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Lo primero que hicimos fue intentar pedir explicaciones de los motivos por los cuales no seguíamos. La verdad que las explicaciones no estuvieron, no hubo un motivo, ni siquiera conocía nuestros nombres el director nacional de salud mental, sino lo que él argumentaba es que la dirección estaba sobredimensionada y que iba a haber un achicamiento de las políticas públicas y que por eso estaba habiendo esta cantidad de despidos, que en la dirección nacional ayer promediaban los 50 despidos. Otro sector que se encuentra en conflicto es el bancario. En las puertas del Banco Central se realiza un acampe para pedir la reincorporación de unos 47 trabajadores despedidos. Lo que se está pidiendo es la recuperación de los 47 despedidos en el Banco Central de la República Argentina que están sesenteados sin ningún tipo de sumario, eran trabajadores de planta permanente que con la llegada de las nuevas autoridades le dieron salida de la institución bancaria y eran justamente áreas específicas que se dedicaban a la investigación de los lavados de activos de la dictadura y el control de las cuevas que son socios del principal presidente del Banco Central de Sturzenegger que además está procesado por el negocio de megacanje que se hizo en el año 2001. En el día en el que el presidente de la nación, Mauricio Macri, realizó el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, los trabajadores bancarios realizaron una marcha por el centro porteño en repudio a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno. Hoy estamos movilizando todos en conjunto los bancarios por los despidos en el Banco Central y en el Banco Provincia de Buenos Aires en contra de estas medidas liberales. Movilizamos por distintos motivos, principalmente por los 43 compañeros despedidos del Banco Central y 5 de Provincia de Buenos Aires o 6 compañeros del Banco Provincia de Buenos Aires por el impuesto agresivo al salario que es el impuesto a las ganancias y por una serie de reivindicaciones que necesita el empleado bancario. Lejos de revertir estas medidas, el gobierno nacional ya anunció que se encuentra en revisión una gran cantidad de contratos estatales, con lo que se espera un nuevo número de despedidos para los próximos días. Camila Sánchez, Telesur, Buenos Aires.